Dentro de la catevaría del ligero, se encuentran en el rejón rojo, nacido en Capital Federal, con un peso de 61 kilos, 200, 6, 1, 200, Cristian Ariel López. Y en Rincón Azul, nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, con un peso de 59 kilos, 5, 9, y su debut profesional, Jeremia Ezequiela Castillo. El árbitro de este compote, el señor Adrián Sonsoli, el señor Juicy, el señor Aldo Fernández, el señor Héctor Miguel y el señor Néstor Sabino. A cuatro grados, compoten la categoría ligero. A cuatro grados, compoten la categoría ligero, nacido en el rejón rojo, nacido en el rejón rojo, nacido en el rejón rojo, nacido en el rejón rojo. A cuatro grados, compoten la categoría ligero, nacido en el rejón rojo, 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 nacido en el rejón rojo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!